Si todo este tiempo habías estado viviendo en una cueva y no has escuchado las noticias, lamento decirte que el fin del mundo está muy cerca. Señor Guggenheim, son para usted, señor. No, gracias. Nos vestimos de gala y vamos a hundirnos como caballeros. Le aceptaría un grande. Nos encontramos en la sexta gran extinción masiva de especies. El calentamiento global muy pronto alcanzará un nivel del que no podemos volver y nunca antes habíamos tenido tanto CO2 en la atmósfera. La ONU ha declarado que si no hacemos algo para el 2030, el planeta será oficialmente destruido por los humanos. Pero si eres de los que ha seguido estas noticias día con día, tal vez para ti estas ya se han vuelto tan normales como odiar los lunes. Y no hay nada nuevo bajo el sol en esta época. El antropoceno. A los humanos nos encanta imaginarnos escenarios apocalípticos y los escenarios que quedan en la categoría de catástrofes ambientales no son nuevos. Sino que ya desde hace mucho tiempo se hablaba de la influencia del humano en el medio ambiente y su capacidad de afectarlo. Pero la idea de que la especie humana ya es capaz de afectar los procesos terrestres a escalas planetarias y dejar una huella en el tiempo geológico no fue popularizada hasta recientemente, cuando Paul Krotzer, premio Nobel de Química en 1995 por su trabajo relacionado a la capa de ozono, recuperó el nombre del antropoceno para enfatizar la magnitud de los efectos humanos sobre el ambiente. Sin embargo, nombrar una era geológica no es tan sencillo como que simplemente un premio Nobel la bautice, sino que, a pesar de ser tan popular la idea del antropoceno, sigue siendo una cuestión de polémica dentro del mundo académico. ¿Por qué? Opción número 1. Los anti-antropoceno. No es que sean negacionistas como en el caso del cambio climático, sino que para algunos geólogos, paleontólogos e incluso científicos sociales, la escala temporal en la que están ocurriendo estos procesos no vale la pena. Comparado con todo lo que ha ocurrido en el pasado del planeta, los humanos y nuestros problemas no somos más que un barquito de juguete hundiéndose en medio del océano. Además, de acuerdo a las costumbres para nombrar el tiempo geológico, está muy raro nombrar un periodo que ni siquiera ha terminado. Y que además, no sabemos si sus rastros se encontrarán en el registro estatil gráfico en miles de millones de años. Otros argumentos incluyen el hecho de que hacemos mucho escándalo por el miedo que nos da a desaparecer como humanidad, ya que nos creemos invencibles. Y pues ya en corto, el ego humano está cañón. Opción número 2. Aquí tenemos a los científicos que están de acuerdo con Crutzen. Es decir, para ellos los humanos hemos modificado de tal manera la faz de la Tierra que nuestros efectos son de magnitudes geológicas. La cosa es que ahora este grupo tiene que ponerse de acuerdo en decidir cuándo empezó el antropoceno. Con el comienzo de la agricultura, desde la revolución industrial, después de 1950 con lo que se conoce como la Gran Aceleración. Además, sus estudios están enfocados en cómo medir los efectos de los humanos en el planeta y cómo prevenirlos. Finalmente, está la opción número 3. Aquí sobre todo están los científicos sociales y estudiosos de las humanidades que están en contra del antropoceno. Bueno, no están en contra de que nos encontremos en esta época, sino que más bien están en contra del nombre y lo que éste implica. Lo que cuestionan es la idea de que esta nueva época sea causada por el humano. Para ellos es muy claro que no todos los humanos tenemos la misma responsabilidad en causar estos problemas. Y proponen nombres nuevos que expliquen las causas. Por ejemplo, están el capitaloceno o el plantaciónoceno, que hacen referencia al sistema económico que provoca los problemas ambientales, o a las modificaciones de la naturaleza en grandes plantaciones que a su vez están ligadas a historias coloniales y de extractivismo masivo de unos países a otros. También existen propuestas que prescriben nuevas formas de relacionarnos con el mundo, como el... ...ch... 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 ...y nada grabado en piedra sobre la validez del antropoceno o alguna de sus variantes. Y sobre lo que éste significa. Lo que sí es seguro es que es muy difícil escuchar o leer sobre lo que le está pasando al planeta Tierra y pensar que es posible quedarse de brazos cruzados. Es por eso que, a pesar de que el antropoceno no es el nombre oficial de la época en la que nos encontramos, se han propuesto varios tipos de soluciones que abordan los problemas a los que nos enfrentamos. Aunque también es importante resaltar que ante noticias tan fatídicas sobre el fin del mundo, la respuesta de muchos es justamente esa, quedarse de brazos cruzados. Este tipo de ideas fatalistas puede surgir por la ansiedad o miedo que nos genera pensar en la urgencia de las acciones que tenemos que tomar y cuya repetición puede causar que justamente se normalice, de manera que sigamos posponiendo cualquier tipo de acción. También están aquellos que justifican la idea de que los humanos nos merecemos desaparecer por todo lo que le estamos haciendo al planeta, pero que a la vez ignoran que hay muchos grupos que han vivido de forma injusta y que no son responsables de los efectos ambientales, por lo que tampoco merecen ser afectados por los problemas causados por otros. En el otro extremo de los fatalistas se encuentran los tecno-optimistas. Estas son las personas que creen que todo se puede solucionar gracias a la ciencia y a la tecnología, y específicamente al campo de la geoingeniería. Por ejemplo, desarrollando sistemas para secuestrar carbono, mandando espejos al espacio para que reflejen la luz solar, o terraformando otros planetas a los que podremos escapar una vez que terminemos de destruir este. Aunque no hay nada malo con ser optimista, el problema de esta postura radica en que está basada en seguir dentro del mismo sistema que causó los efectos en nuestro planeta en primer lugar. Finalmente están los optimistas que proponen cambios más radicales. Para ellos la solución no está en hacer más de lo mismo, sino que debemos de transformar por completo la forma en la que nos relacionamos entre nosotros mismos y con la Tierra, para así crear un sistema que funcione y que sea más justo para todos los humanos y no humanos. Para lograrlo tenemos que empezar a fortalecer nuestras comunidades, fomentar mecanismos de autogestión, defender los territorios y en general cuestionarnos y resistir los modelos de desarrollo que se nos han impuesto como normales o exitosos, y abrir nuestra imaginación a formas alternativas de vivir y coexistir. Así que planetarios, ¿cuál es su postura sobre el antropoceno y cómo resolverlo? ¿Creen que debemos ignorarlo al ser un pestañeo en la escala geológica? ¿O debemos enfrentar los efectos que unos pocos han provocado para todos los demás? Escríbanlo en los comentarios. Yo soy Raisa Pila, reportando desde la Tierra. Y yo, Bernie Bastien, su Capitán Planeta. Nos vemos en el siguiente episodio de Planeteando. Pues, cámaras mis planetarios, gracias por ver este video. Les recordamos que, por favor, suscríbanse, pasen a visitar nuestras redes sociales y les damos muchas gracias a nuestros Patreons. Si ustedes quieren formar parte de este equipo que nos está ayudando a hacer realidad Planeteando día a día, pueden meterse a patreon.com diagonal planeteando o pueden meterse a kichink.com diagonal stores diagonal planeteando si quieren una playera muy chida de Planeteando o un sticker. Y gracias, eso es todo. Nos vemos en la que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!